¡Hola crowdfunders! Hoy tenemos entrevista, súper entrevista, a Esther Martínez de Pradena, una crack entre las cracks de copywriting. Y vamos a ver cómo aplicar el copywriting a nuestras campañas de crowdfunding. Además, por si fuera poco, presentaremos un nuevo curso en Banago.com que tenéis activo desde esta semana. El jueves tendréis la primera clase de este curso que será muy interesante para poder crear los copies, crear los textos que podemos encontrar en una campaña de crowdfunding, que son muchos. Así que veréis un montón de claves, como siempre, para vuestros proyectos. Y ya lo sabéis, si queréis un montón de claves cada semana para vuestros proyectos, no olvidéis, por favor, suscribiros a este canal de YouTube y también darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Y ahora sí, sin más, ¡vamos a por ello! ¡Hola crowdfunders! Hoy me han dicho que invitaban un profesor y claro, digo, pues voy yo, voy yo, porque yo sé mucho de todo. Entonces voy aquí a explicarle a la gente de qué va esto, me han dicho que era de copyright, 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 una cosa muy rara, que empieza con copy y acaba con write string, algo como las ratas, no sé. Pero no sé, que se viene un curso espectacular, me han dicho, y yo quiero ser profesor. Así que aquí estoy. Bienvenidos y bienvenidas al canal de Banaco en YouTube. Como os decía, hoy tenemos invitada, tenemos a Esther, que nos va a hablar de copywriting. Y veremos un poquito el contenido, las claves, que veréis en este nuevo curso de Banaco.com. Pero, tranquilos, tranquilas, este vídeo en YouTube os dará también claves interesantes, porque ya empezaremos a introducir este tema del copywriting de los textos en materia de crowdfunding. Así que sin mayor dilación, si os apetece, vamos a por ello con ayuda de la red de redes. Bueno, pues aquí estamos con Esther, súper a tope, ya integrados en la conversación, porque hemos hecho un poco de antesal hablando nosotros. Y nada, lo primero que me gustaría es que te pudieras presentar con tus palabras, que serán mejores que las mías, un poquito a la audiencia, y también que nos contaras profesionalmente cuál es un poco tu marco, tu background, diríamos. Vale, pues soy Esther, como ya has comentado tú. Soy copywriter de respuesta directa. Ya, bueno, cuando avancemos en el curso vais a ver mucho de lo que estoy hablando. Pero bueno, por adelantar un poquito, es simplemente un tipo de escritura de textos persuasivos que lo que quieren es, bueno, tener una reacción por parte de las personas que lo están leyendo y que sea directa, actuar, a que hagan algo que nos interesa por el motivo que sea. Yo me dedico a hacer páginas web, fundamentalmente, textos persuasivos para páginas web. También hago secuencias de email, asesorías para webs que ya están hechas y que lo que quieran es un poco remodelar, darle otro estilo, otro tono a sus páginas web y a su mensaje. Y bueno, ahora tengo dos especializaciones. Una es esta del crowdfunding que me apasiona en parte, en enorme parte por ti y por Joan. Y también el tema de turismo, el tema de los viajes, que me ha gustado siempre, bueno, pues por profesiones anteriores y porque soy una loca empedernida de viajar. O sea que, bueno, intento unir ahí pasiones y profesiones para que todo sea más divertido, ¿no? Ya que tenemos que trabajar, pues que nos divertamos al mismo tiempo. Totalmente, pues en eso coincidimos, ¿no? En el tema de los viajes, a mí también me encanta viajar. Ahora como tengo un pequeño de tres años, llevamos unos cuantos meses de sequía de viajes, encima lo que hemos vivido estos últimos meses, ¿no? Pero me encanta viajar y para mí es algo que te enriquece un montón y que también profesionalmente te llega a enriquecer porque descubres culturas, etcétera, ¿no? Y esa pasión que me decías por el crowdfunding, vale que nos escuches a Joan ni a mí en Mecenas FM, Joan Boluda y a mí, pero ¿qué te picó del crowdfunding? ¿Qué te encendió un poco la llama esta de la pasión por el crowdfunding? Pues la verdad es que yo el crowdfunding lo conozco desde hace muchos años, he participado en muchas campañas, sobre todo sociales, y bueno, me ha interesado porque el tema de conseguir llevar adelante proyectos de forma colectiva, yo creo que es que es una idea, aunque sea a lo mejor quizá un poco romántica, ¿no? Pero me parece una idea que me encanta y luego porque veo que hay muchísima gente ingeniosa, trabajadora, emprendedora, que tiene esas ideas increíbles que de otra manera quizá no podrían llegar a darse, ¿no? O ver la luz y esta forma de lo que tú dices siempre del tema de la co-creación, pues me parece una maravilla. Y sí que investigando mucho y escuchándose en los podcasts y en programas y en otra mucha, bueno, en tu membresía mismo, nosotros somos ahí compañeros de membresía, bueno, pues veo todo el potencial que puede tener el mensaje, la comunicación y, por tanto, el copy, ¿no? Los textos persuasivos para que esas campañas despeguen, ¿no? Que la conversión tanto en comunidad como en mecenas, pues que crezca con ese mensaje bueno que yo creo que todos esos proyectos o la mayoría de ellos pueden dar. Es que es totalmente básico porque al final no olvidemos que el crowdfunding de recompensa, que sería el de pre-venta de productos, servicios o experiencia, es una acción de e-commerce. Sí que es verdad que, como decía Esther, es así. Tiene ese factor de co-creación que es súper importante, no debemos dejar para nada de lado, al contrario, pero tienes que comunicarte con tu audiencia, sobre todo el lenguaje escrito y también audiovisual, pero el escrito es básico. No solamente para explicar tu proyecto, también para enviar e-mails, para enviar actualizaciones y todo esto, si no lo tienes cuidado, va a ir peor la campaña. Y yo me encuentro, y siempre, desde que te conocí, pues vi un poco la luz en ese sentido porque con los clientes nos vemos a veces con problemas gordos de gente que a lo mejor no es capaz de hacer un texto persuasivo o no es capaz de explicar de forma sintetizada las cosas o las ideas que tiene, ¿no? Y aquí son retos que tienes que salvar. En ese sentido, tú con tus clientes lo ves esto, que hay gente que a lo mejor no tiene esa capacidad para trasladar y tú consigues con tu manera de trabajar, tu mecánica, que cambien un poco esa manera. Es que el copywriting es completamente eso, o sea, es ayudar a esas personas. No todos tenemos las mismas habilidades. O sea, hay personas que tienen un proyecto increíble que tú estás viendo que, oye, todo el trabajo, toda la ilusión, incluso contándotelo a ti, estás viendo todo el potencial que tiene ese negocio y a la hora de verlo escrito o dices, a ver, dime los textos tú qué pondrías, la gente se va a estereotipos, a frases hechas, a, no sé, a quitarle todo, o sea, precisamente robarle el alma a esos proyectos que han hecho con tantísima ilusión y que tienen tanto recorrido y tantas posibilidades de explicárselo al lector, ¿no? Entonces me parece que desaprovechan completamente todo el potencial que tienen esas palabras para atraer a esos posibles lectores y para ayudarles, que al final el copywriting lo que hace simplemente es guiarte y ayudarte a reconocer, a que tengas la atención que mereces desde el minuto uno y a que se entienda perfectamente tu proyecto sin mensajes extraños ni enrevesados, ni que quieran decir otra cosa, ni excesivamente creativos, ni nada de eso. Y qué importante es lo que decías, ¿no? Desde tu propio foro interior, de lo que tú tienes dentro y quieres trasladar a tu audiencia, poderlo también poner negro sobre blanco en esos textos que luego trasladas, es súper importante eso que comentas. Y cuéntanos un poco, a nivel del curso, porque serás profesora en manaco.com desde ya, cuéntanos un poco desde esta semana, en el curso un poco qué temáticas iremos viendo, qué temáticas irás trabajando para que la gente un poco se sitúe y vea qué potencial tiene el curso para ello. ¿Qué te parece, ellos y ellas? Vale, teniendo en cuenta que el copywriting, a veces, digo, me he metido en un embolado, copywriting, crowdfunding, que a veces hay que educar antes que entrar muy en profundidad, sí que he querido empezar un poco, bueno, yo soy licenciada en ciencias políticas, dicen que somos generalistas, que hay que ir como desde lo general a lo particular, pues vamos a empezar un poco explicando qué es, qué no es el copywriting, dónde lo podemos aplicar en general y luego iremos poco a poco llegando, llegando, llegando hasta hacer unos ejemplos muy prácticos de cómo esa aplicación se va a hacer a las campañas de crowdfunding de recompensa Al final es lo importante y siempre es así, como profesional debes aprender a desaprender para poder explicarle a la gente los puntos básicos de lo que tú haces eso a mí también como profesional me costó aprenderlo porque yo venía de plataforma yo estuve cuatro años con plataforma y me costó decir vuelve a lo básico cuando seas consultor porque hay gente que todavía no ha oído hablar de crowdfunding en su vida y cuando vas a hacer talleres o cuando vas a explicar en un curso tienes que saber hacer eso así que lo agradeceremos un montón que tengamos esa parte introductoria y luego imagino que vas un poco trasladándote por todas las fases de campaña y mirando dónde podemos aplicar copywriting correctamente Eso es, iremos viendo en un plano general dónde aplicar y cómo se puede aplicar después vamos a ir viendo cómo crear esa comunidad a través de una buena squeeze page una página de registro, veremos ejemplos de la landing, de la página de venta de tu producto que bueno, es fundamental para poder tanto en tu propia web como en la plataforma pues vender tu producto de forma correcta entonces vamos a ir eso, desde lo general también sí que me interesa un poco que la gente vea qué es lo que hace un copywriter y cómo lo hace que un copywriter no se enfrenta a una página en blanco y le surgen las ideas sino ese proceso de investigación interna, externa, de ver qué está haciendo tu competencia no para copiarle sino todo lo contrario, para diferenciarte de ver tus propios valores de tu empresa y de tu producto y con eso pues sacar un mensaje estupendo que vamos a plasmar en esa página de ventas y bueno, o en la plataforma o lo que estabas hablando tú antes un poco, ¿no? en los comentarios, en las actualidades En los comentarios, emails En grupos, VIP que hagas para tener a tu comunidad mimada Exacto O sea que vamos a ir buscando ahí todos los puntos o en redes sociales incluso bueno, pues vamos a ir desgranando y viendo ejemplos también de campañas que están muy bien hechas y que campañas que saben exactamente, bueno, a quién se dirigen que eso es, bueno, hablaremos eso también del buyer persona, ¿no? de a quién nos dirigimos del nivel de consciencia que tiene esa persona del producto que tú ofreces de esos principios de persuasión que todos tenemos que conocer un poco la psicología, ¿no? de la venta porque al final el copy lo que siempre intenta es vender o sea, nuestro fin último va a ser vender o en el caso del crowdfunding prevender o buscar esa validación pero bueno, siempre tenemos que enfocar todo hacia un texto que fomente la conversión Qué importante es eso de lo que decías del enfoque de la campaña es decir, que la gente entienda ese mensaje que trasladas tú que el crowdfunding no solo es voy a conseguir dinero o voy a vender sino que el mensaje potente está en vamos a crear algo juntos vas a hacer tú audiencia posible que esto salga adelante y todos esos mensajes que son muy importantes de valores y de motivaciones que hace que la gente haga ese clic que decías tú ahora de decir, vale, ahora voy a contribuir, ahora voy a ir ahí a esa campaña y voy a contribuir no solo por el producto que me convence sino porque además la manera de hacer las cosas de esta campaña y de explicármelas me han llegado y eso parece fácil pero es súper difícil súper difícil y lo vemos constantemente no hay que olvidar, y siempre lo decimos esto que por ejemplo en Kickstarter el 62% de las campañas fracasan y de estas que fracasan la gran mayoría se quedan por debajo del 20% de su objetivo entonces tenemos que mejorar mucho ahí y vaya, entiendo que el enfoque de este curso es para que la gente tenga más herramientas para poder distinguir lo que es un buen copy y empezar a trabajarlo, entiendo, ¿no? Yo creo que es un poco, al final el copy es un poco de lógica pero es esta lógica que necesitas que alguien te diga para decir claro, ¿no? O sea, sí o sea, todo esto que me está llegando por todas partes al final lo vas a identificar como copywriting, ¿no? Pero simplemente es esos gatillos mentales y esa psicología de venta que vas a reconocer a partir de ahora que es un poco lo que digo en todo el curso o sea, como el copy entra en tu cabeza ojo con esto porque ya vas a ver copy por todas partes y reconocer esos mensajes para que tú puedas aplicarlos en tus campañas pues yo creo que, bueno, te interese el copywriting en general o no te va a servir, bueno, para todo en la vida te va a servir para ligar, te va a servir para librarte de, no sé de un montón de cosas que no te apetece hacer o para darle la vuelta al final es muy de psicología y muy de vender idea, producto o lo que quieras Y recordemos que esto, totalmente de acuerdo contigo recordemos que venta no tiene que percibirse nunca como algo negativo porque tú puedes vender algo que realmente a la gente le sirve y le aporta valor que es de lo que estamos hablando aquí, ¿eh? de vender algo que la gente realmente quiere no vender algo que no quiere esto es súper importante y la herramienta la usaremos bien porque aquí en Banaco.com toda la gente pues es súper sanota y trabaja correctamente todas las herramientas, ¿no? Sobre todo, muy importante, si os interesa el tema de copy ya sabéis que tenéis un curso esta semana que empezamos con Esther y además un fuerte like a este vídeo porque si os gusta más esta tendencia también podemos hacer vídeos en, exacto en YouTube de la temática A ver, ya concluyendo un poquito ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde podemos saber de ti? ¿dónde podemos aprender del trabajo que haces? no solo en este caso como formadora sino también como consultora en la materia y ayudando a tus clientes ¿dónde podemos encontrarte? Pues yo tengo mi propia web que es mi segundo apellido es www.depradena.com además estoy en Instagram como depradenacopywriter y bueno, yo creo que ahí si os interesa directamente podéis escribirme podéis ver los copywriters de todas maneras no somos de los que exponemos mucho nuestro trabajo al exterior porque suele ser una cosa bastante bueno, pues entre los clientes y nosotros pero bueno, sí que bueno podéis seguir por ahí y bueno, podemos hablar tanto por mail o como queráis ya después de que veáis el curso ya veréis que os voy a lanzar algo del autor muchas llamadas a la acción porque es uno de los puntos fundamentales del copywriting decirle a la gente qué es lo que quiere que haga y yo también voy a ir dejando pequeñas pinceladas de qué quiero que es lo que hagas para que el copywriting resulte algo divertido y bueno, eso y que acabemos identificándolo en un montón de sitios y forme parte de nuestra vida sin duda además os recomiendo que visitéis la web que os la dejaremos aquí abajo en la descripción porque también tiene un copy muy chulo así que aunque no pueda hablar de lo que hace con sus clientes sí que puede demostrar cómo se trabaja bien el copy en una web en fin Esther, mil gracias nos vemos ya porque estamos esta semana en manaco.com ya y cualquier cosilla que nos vayan trasladando los alumnos la comentaremos y nada seguimos en contacto en la red de redes ¿de acuerdo? estoy súper feliz de verdad de estar contigo sobre todo y de estar en manaco con mis compañeros que somos compañeros de membresía o sea que vamos a estar con familia mil gracias un abrazo hasta ahora gracias a ti gracias chao chao bien crowdfunders ¿qué os ha parecido este pedazo de trozo de cacho de vídeo y de entrevista? pues ya lo sabéis si queréis un montón de claves cada semana en vuestro YouTube no podéis olvidar suscribiros a este canal y también darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo y además cualquier duda que tengáis por favor aquí abajo en los comentarios o si no a través de vanaco.com vuestra web de referencia en materia de crowdfunding con tutoriales un montón de contenido exclusivo para suscriptores y suscriptoras de vanaco.com y también todo el contenido de mis consultorías de crowdfunding gracias y mil veces gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo venga suscríbete si te lo acabo de decir venga va con un montón de claves no te las pierdas no te las vas a perder no hablamos de todo claves para tu proyecto para lanzarlo venga nos vemos en el siguiente pues oye pues oye no ha hecho este vídeo y ha presentado una profesora y no ha presentado a mí pero de qué va si yo lo tenía muy claro que iba a hacer el curso este de copywriting que es para ir en bicicleta y con una fotocopiadora encima copywriting no, no, no es eso no lo entiendo si yo sé mucho de eso me voy a pillar la bici con la fotocopiadora que sí ala muy dignado muy dignado